Bueno, hoy venimos con un nuevo video, Alpita. ¿Está bravo o qué? Bueno, hoy continuamos con la serie de video que estamos haciendo de el en vivo del día 22 de julio. Así que Lucy, cuéntanos quién nos recomendó este video y por qué. Bueno, pues este fue el primer video que nos recomendaron. Fue Jorge Héctor Fernández Pacheco. Jorge, te reiteramos el saludo de ayer porque resulta que él nos recomendó tres videitos, ya hicimos uno. Este es el segundo video que vamos a hacer que él nos recomendó y nos recomendó el video de los tres tristes tigres que se llama México Media. Pero se pasó, era uno solo. No, pero es que están buenos. O sea, la verdad, hasta el momento no me ha decepcionado. El primero sí me hizo llorar. Él dijo que nos iba a conmover y es verdad. Me hizo llorar muchísimo. Y pues este, yo sé que nos va a hacer reír. Los tres tristes tigres son muy, muy buenos. Así que espero lleguen hasta el final. La México Media era un show muy largo, casi de una hora. Entonces hay como un fragmento que tenían ahí también los tres tristes tigres. Y ese es el que vamos a hacer hoy para que no se vayan a decepcionar. Recuerden que ese video lo tomamos del canal oficial de los tres tristes tigres. Para que vayan, se suscriban, miren sus videos para que se rían. Los tres tristes tigres. Ajá. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Y bueno, entonces vamos con el video. Espero les guste. Como dicen en las películas de Chente, ¡viene muchachos! ¡Ele cabrone, no tenemos un pinche tiempo! Sí, exígeles, exígeles. Lo que pasa es que estamos poniéndonos así como muy exigentes porque estamos pagando. Entonces hay que... Es que la verdad sí costó bastantito. De hecho yo les pedí varias cosas. O sea que todos les pedí que con sombrero y varias cosas. De hecho les pedí que no hubiera ninguno solo que estuviera más guapo que los tres tristes tigres. Lo cual les agradezco mucho por cumplir, muchachos. Gracias. Neta, Pedro, no entiendo por qué este pinche les ha de traer mariachi. Sí, güey. Y luego por pagarles a ellos nos toca menos a nosotros. Oye, no sé por qué se ponen en ese plan siguiendo para la representativa de México. Y esto es México. Pero hubieras contratado a uno de San Juan de Dios tan más varas, güey. O tuvieras ahorro más, Pedro, con este acordeón. Ah, que porque dicen que está en el festival de acá. No, si se escucha. Ay, violenta, güey. Pues sí, Jesús, pero mira, nunca, nunca va a ser lo mismo. Mira, toquen un pedacito de esa misma pa' que te hace una idea. No, hombre. Ay. Se te pone la piel chiquita. ¿No traes tequila por ahí? O sea, me van a asfixiar, güey. Sí, te da en gana. ¿Por qué no gritaban conmigo? Está bien, está bien. Que se queden. Pa' que hayan con buena onda. Bueno, pues esto se llama El Red de los Refranes. Y como va con mariachi, vamos a tratar de poner nosotros en postura de mariachi. No sé si el público sabe esto. Son cosas como muy del ambiente artístico. Depende del género musical, es la forma de pararse en el escenario. Ah, ¿sí? No sé si han fijado que, por ejemplo, los de banda tienen su estilo. Siempre tienen las piernas como ligeramente flexionadas. Y siempre traen un instrumento aquí adelante. Siempre que ya están listos para hacerle. Tique, 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 tique. Así se paran. Cada género, los gruperos de otra manera y así, ¿no? Y los mariachis, por ejemplo, siempre tienen las piernas separadas. Pero vienen como muy machos, machos. Nosotros queríamos ver el futuro de ellos. Qué estaban haciendo. Y no nos ha resultado nada, ¿no? ¿Qué? Cuando aquellos se separaron, algunos se fueron saliendo. ¿Qué estaban haciendo individualmente? Ah, ¿se separaron todos? Sí, hay algunos que se separaron. No, pues que yo sé cuando se fue uno. Dos. Se había antes sido uno y se volvió a ir uno. Así como estos güeyes siempre están así, ¿quién? Bueno, pues vamos a poner nosotros... Nosotros no manejamos muy bien esas posturas. Las posiciones que tienen manejamos personas de trío. Esos tríos tienen muchas más posiciones. Bueno, posición de mariachis, por favor, muchachos. ¿Sí estamos bien ahí parados, muchachos? Chile, ganas. Sí, señor. ¡Sí, señor! ¡Cuidado, señor! ¡Adiós, señor! Te le dime con quién andas. Si esa buena me la mandas. ¿Qué? ¿Te diré quién es? Yo se los voy a explicar. Lo va a explicar. Lo va a explicar. Si te culpas son caballeros de 40 y aún son solteros. Te han de querer enchupar. ¿Es verdad? Dicen que el quejada debe. Crédito eco, él no tiene. ¿Eh? Es nada teme. Yo se los explicaré. Si a la muerte no le temes. Vos entonces cuando duermes. Deja desbloqueado el sed. Y como dijo el chapulín volado. Más rápido cae un hablador. Que siento volando. Y más vale pájaro en mano. Que a un coco. El que es gordo, aunque lo bajen. Se le ve bien cacho el traje. Eso ya fue personal. Ya fue personal. Te quiso insultar. Sí, está bacano. Ya con esta me despido. Ahora espérame tantito. Pero te vas a aguantar. Dijiste que el show era sano. Y ahora veo que están chingando. Yo no me voy a dejar. Yo no sé de qué te quejas. Con esas pinches orejas. No me hace falta volar. Y ustedes de qué chingados se ríen. Es más, ustedes ya no deberían ni estar aquí. No, no. Tengo un poco de gusto. Te concedo el honor. Muchachos. Chingar a su madre. ¡Buenos! A veces se sienten chidos. Aunque se libera uno. Y es como que no puede hacerlo. Y ya apagado y todo. Tendrán el contrato. Viene ahí y todo. Ay, no. Estuvo genial. Estuvo genial. Hace mucho no me reía. Así, hace rato. En serio, no. No veíamos. No veíamos videos de comedia. Ah, bueno. Aunque como semanas atrás. Estuvimos haciendo un video de Carlos Vallarta. Nos gustó mucho. Nos reímos demasiado. Sí. Y cuando lo fuimos a subir no pudimos. Porque pues. No lo eliminaron de una vez. Sí. Los derechos los tenía Netflix. 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 Que sí. Creo que Netflix tenía los derechos. Entonces no pudimos subirlo. De una vez lo eliminaron de una vez. Pero créanme que ese video estuvo genial. Estuvo mortal. Es más, si ustedes pueden ir. Vayan y le echan un ojito de Carlos Vallarta. Ahí haciendo propaganda. O si saben cómo subirlo. Cómo hacerlo. Nos dicen. Nos dicen acá. Porque si estaba. En serio. Fue un video que. Lloramos de la risa prácticamente. Y no pudimos subir. Pero bueno. Estuvo genial. Aunque. Vuelvelo a hacer. Ya no. Pero igual como tienen los derechos de Netflix. Está lo mismo. No aguantaría. Porque Netflix. Netflix. Sí. Vuelvelo a subir. Ya no. No, porque ya lo hicimos. Sí, ya no tiene como chiste. Porque pues ya nos reímos con él. Ustedes sí se pueden reír. Sí. Si quieren solitos. ¿Cómo se llama? Es uno de los últimos que subió. Porque él casi no sube así videos. Sí. Fue uno de los últimos que había subido. O sea, estaba muy reciente. Si eso tiene como tres semanas. Por ahí tendrá su mes, Mathew. Un mes simple. Sí. Mi mamá. Mira la cual era. Día del padre. Día del padre. Sí. Día del padre. Se llama Día del padre de Carlos Vallarta. Bueno. No nos salgamos del tema. Estuvo súper chévere. Los tres tristes tigres. Si quieren ver la México Media completa. Pero este también está muy chévere. También pueden ir a verlo al canal. De verdad, muchas gracias por llegar hasta este punto. Muchas gracias, Jorge, por recomendarlo. Porque de verdad estaba súper bueno. Jorge, lo vamos a cancelar la próxima vez. No lo vamos a hacer en la vida. ¿Qué? Es que son mando tres. Normal. Le voy a la oportunidad a Coquequicho. Coquequicho no mandó. Ay, Coquequicho una vez nos mandó un enlace de un video. Pero lo hicimos. Si lo terminamos haciendo. Hicimos uno. Primero nos mandó uno. No lo pudimos hacer. Ajá. Porque no nos llegó. No nos llegó nunca el enlace. Y ya después lo hicimos. Sí. Por otra parte. Bueno, en fin. Coquequicho, si él quiere un video, él puede decir ahí en el amigo. Quiero dar video y ya. Sí. Se pasa Coquequicho. Sí, oye. No, yo no voy a caer en la tentación de José. Yo no soy peliona, muchachos. No lo soy. Miren que él. Pero lo que no te diste cuenta es que ayer cuando terminamos de hacer el en vivo, alguien dijo, corre José. ¿En serio? Defiéndete José. Pero yo no le hice nada a José. Me pasa, muchachos. Yo no le hago nada a José. Bueno, en fin. Espero que les haya gustado mucho este video. Los invitamos a que se suscriban. Tienen la campanita, compartan y comenten. De verdad, muchas, muchas gracias por su apoyo. Dios me lo bendiga y nos bendiga a nosotros también. Recuerden que vamos a estar haciendo en vivo los miércoles y los jueves. Vamos a estar subiendo en comunidad. ¿En qué horarios? Para ver que ustedes se puedan conectar y hablar un ratito con nosotros. Y hasta un próximo video. Y también que nos acompañen en Facebook. Claro. En Facebook sí estamos solitos. Estamos recién empezando. Entonces hacemos así en vivo. Pero pues solo nosotros dos. A veces reaccionamos a videos. Pero no hay como ese mismo apoyo que hay en YouTube. O sea, como que nos sentimos en familia más en YouTube o algo así. Entonces, si quieren apoyarnos por ese medio, también pueden ir a visitarnos a Facebook. Muchas gracias por llegar hasta aquí y chao. Chao.